Que chula es Puebla, que linda De cielo en la tierra, esa es mi Puebla bonita Esa es mi tierra bendita, que tantas ollas encierra Que chula es Puebla, que linda, que linda Que chula es Puebla, que chula es Puebla Que linda, que linda, que chula es Puebla Puebla, tacita de plata, cuando lo piso tu suelo Es tan grande el desvelo, que la nostalgia me mata Que bellos son tus altas